¿Cuál es el primer error que muchos padres con hijos en high school cometen? No ayudar a sus hijos a completar los formularios de ayuda financiera y becas. Los formularios de ayuda financiera y becas requieren información muy delicada de los padres del estudiante. A menos que el estudiante vaya a aplicar como independiente, usualmente el estudiante va a necesitar toda esa información que viene de información delicada de los padres. Esta información viene de las declaraciones de impuestos, formularios W2, comprobantes de ingresos de los padres del estudiante y hay veces que se necesitan otro tipo de formularios. Muchos padres cometen el error de decir, ¿sabes qué? Hijo, hija, tú llénalo, ya estás grande, ya tienes 18 años y tú lo puedes llenar solo. Pero hay que recordar que en el senior year del estudiante, el estudiante no solo está lidiando con las aplicaciones universitarias. Los estudiantes tienen que trabajar en sus exámenes si es que están tomando clases de nivel universitario, prepararse para los exámenes AP, exámenes de los dual enrollment, IB. También se tienen que enfocar en las actividades extracurriculares si es que están practicando algún deporte, si son parte de algún club de teatro o algún club que tienen una posición de liderazgo. Aplicar a becas porque siempre recomendamos que los estudiantes estén aplicando a becas constantemente, a becas privadas. En pocas palabras, hay muchas responsabilidades y muchos padres no saben que hay veces que los estudiantes sí necesitan ayuda. Así que es importante que no solo los estudiantes, los padres y los estudiantes hagan equipo y se ayuden unos a otros a llenar estos formularios, pero también que se llenen de manera correcta y se llenen a tiempo. El FAFSA específicamente funciona por orden de llegada, lo que significa que entre más temprano se llene y se envíe mayores las posibilidades de recibir la mayor cantidad de ayuda financiera y becas. El FAFSA está disponible desde el primero de octubre. Entonces es importante que los padres y los estudiantes ya tengan toda esa información lista para enviarla. Pues si está disponible el primero de octubre, pues ese mismo día o tal vez uno o dos días después está bien, obviamente. Pero estar listos y estar preparados para llenar esta información.